Hola, 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 hola. Definitivamente de las cosas, dentro de lo mal que estamos en un dos tema en Santa Marta, está bien que una empresa que tiene el conocimiento, el know-how del negocio de la agua, sea la que esté operando en este vuelo. así que le antecede una fama bien ganada al respecto pero hay mensajes que son conflictivos voy a poner un ejemplo durante décadas al mundo le llegaban noticias de Colombia que hablaba que había aquí una guerra civil pero también al mismo tiempo le llegaban noticias de arreglados de belleza y el que vivía afuera de Colombia decía pero como así que hay guerra civil matándoselo por muertos y hay frenadores de belleza ese ejemplo lo pongo porque es ilógico lo que pasa con el tema del agua en Santa Marta por una parte usted nos está pidiendo que le transmitamos a la comunidad calma, tranquilidad, espérenos, donde estamos trabajando pero porque si se declara una crisis porque no hay agua porque se siguen expiriendo licencias de construcción cuando se va a declarar una moratoria o sea, si tenemos una crisis que se sienta que realmente es una crisis y cuando se vean afectados vertical y horizontalmente todos los sectores de Santa Marta entonces si va a haber una reacción positiva para solucionar de fondo el problema del agua mientras tanto vamos a seguir escuteando informes usted acaba de rendir un informe que créanme yo se lo escuteé a Ingrid Aguirre casi con las mismas palabras lo que usted nos acaba de decir el diagnóstico está ahí permanentemente cada vez que vino cada una de las empresas nos hizo el mismo diagnóstico y ustedes terminarán su intervención aquí a la ESMAR y seguiremos escutando el diagnóstico pero no van a solucionar un problema aquí cómo se entrega la factibilidad de un servicio de agua y de alcantarillado cuando el sistema no da basta pero también hay un problema serio y es que aquí se exporta carbón a través del puerto de Santa Marta y hay una tubería especial donde jamás ha fallado el agua para arreglar el carbón esa tubería viene del acueducto de mamatón esa es agua potable porque no se le suministra al puerto de Santa Marta agua de carotanque que no está bien tratada mientras que la población consume esos litros de agua que se está llevando el carbón para arreglar son temas que son incongruentes y que se le apuesta al desconocimiento de cómo está funcionando el tema del agua de Santa Marta queremos que se solucione de fondo nosotros somos voceros de una comunidad que necesita solucionar el tema del agua yo por ejemplo yo vivo en el Trato 3 que en el Trato 3 a mí no me llega el agua estoy comprando cada 10 días un carro tanque me va a dar 100 mil pesos el carro tanque o sea al mes son 300 mil pesos pero me lleva la factura de 100 mil pesos de agua del mar y nunca me llevo una volta de agua del mar pero aparte de eso como viene el carro tanque que sé que no es agua tratada tengo que comprar agua de un paro conclusión yo me estoy gastando 500 mil pesos de agua al mes ¿cuántas personas en Santa Marta pueden darse ese luz? o sea tomar agua aquí en Santa Marta como ustedes van a estar haciendo es un luz bueno Víctor lo primero tengo que decirle que el tema de las factividades y o disponibilidad de servicios públicos cuando llegamos al ESMAR nosotros encontramos que hayan muchas factividades ya aprobadas y por lo menos muchas licencias de construcción ya aprobadas ¿qué debería ser lo lógico Víctor? que ni planeación ni las curadurías aprobaran una sola licencia de construcción sin tener previamente la factibilidad de servicios públicos es más el plan de ordenamiento territorial de la ciudad que fue modificado hace unos años por 500 años no debería contemplar ningún perímetro adicional de crecimiento sin previamente consultar con el prestador su capacidad para llegar allá con la prestación de los servicios públicos entonces le digo esto en dos frentes lo que recibimos que lo que está aprobado es un dolor de cabeza para mí créanme que lo que usted dice para mí es un dolor de cabeza todos los días porque las personas que le dieron esa factibilidad y que ya tienen licencia de construcción dicen yo ya tengo mi factibilidad usted me tiene que asegurar mi factibilidad entonces ese es un problema que venía ¿qué estamos haciendo? organizar el procedimiento de sus actividades revisar técnicamente los estudios que están entregando los constructores validar realmente si hay disponibilidad en el sector donde se están desarrollando los proyectos y hay un tema fundamental es que ese tema no puede llegar el que llega se le aprueba todas las factividades como venía pasando no ahora con nosotros el tema se regularizó pero le cuento que me está tocando atender todas las situaciones de factividades de proyectos muy grandes en Santa Marta que ya están aprobados y que no fueron aprobados por nosotros ¿no es cierto? y usted más que nadie sabe cómo es ese tema de las factividades de las disponibilidades en los temas de servicios públicos venimos trabajando muy fuerte con eso estamos sensibilizando mucho a los constructores sobre el tema de la ciudad es claro y es coherente lo que usted dice ese es un tema de largo aliento y si es un tema de declaratoria de calamidad pública por falta de algo pues tenemos que ser muy racionales y muy coherentes y conscientes de esa situación lo segundo que usted me dice el tema me parece un poquito sorpresivo ¿por qué? porque y aquí está nuestro equipo técnico también yo entiendo que el alumno se atiende de una captación de otro río pero adicionalmente tiene pozos que le permiten pozos muy buenos de más de 100 litros por segundo que le permiten abastecer internamente sus necesidades oye ellos no se abastece de la planta de mamatoco que pronto tengan una captación de la sociedad portuaria ah bueno de la sociedad portuaria no estamos hablando de la drum no yo estoy hablando de la sociedad portuaria ah bueno de la sociedad portuaria bueno de la sociedad portuaria entonces bueno ese si es un tema que yo entiendo que ellos también tienen pozos internos también creo que tienen una conexión a la planta de mamatoco que es que se está realizando desde el punto de vista de la línea del norte ahora ya le comprendo la excusa que me hagan confundido con la drum y con y con la sociedad portuaria y que es un tema que estamos revisando a nivel de presurización de la línea porque en muchos casos a veces tampoco se logra abastecer la línea porque no se logra presurizar pero es un tema que estamos revisando conjuntamente con el equipo técnico porque la idea de la gente es que si vos mantenés presurizada la red esos sectores del norte como una simple y demás pueden tener más disponibilidad de antes pero la idea es que es un tema que estamos revisando a la luz de la línea del norte que es la que abastece el tema de la sociedad portuaria que existen autógrafos son si se alimentan de la línea de mamatoco en otro inocario hicimos una investigación sobre el agua que se consume para el manejo del carbón en la sociedad portuaria así que nosotros tenemos claridad que hay agua tratada de la planta de mamatoco que llega directamente agua tratada cuando hay población que se está cubriendo es un carro tanque no es lo único el éxito que sí lo tiene que es